... Jenny, Jenny, cuando puedas, ponte el video otra vez de maduro que la gente me lo está pidiendo. Me dejaron el micrófono abierto, Pedro. Ups, qué problemón. Vamos a ver el video. Qué problema, qué problema. Sí, presidente, ustedes recuerdan que el 2 de noviembre del año 2013 usted dio un inicio a la reactivación de la transmisión Banco Nueva de Colón, que dio rango de transmisión y arrancamos con los tres primeros corredores pendiente porque con toda la lluvia se va la luz, pendiente que se va la luz. Qué, chico, pero qué manera, qué manera de generar noticias de este tercio. Qué bobolón, gobalde. Qué clase de bolsa. Yo me imagino que le hacían demasiado bullying cuando estaba niño. Pero seguro. Ven lo malo del bullying, que una persona que a usted le hace bullying puede llegar a la presidencia de la república por maneras desconocidas y luego se venga de todo un país. Sí, vale, chico, es así.